¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bailar, señores, a la versión de Sonido Pancho, la versión que se llama Una Cumbia que se cayó del cielo! ¡Pancho, Pancho, Pancho! ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí sus caras con sabor ¿Cómo se enoja el caras? ¡Adiós! Solo el acordeón para Llegó la gente de Discomo y Sensación ¡Bienvenidos! Llegó la banda Ramones Y gente de Colonia Maravillas ¡Esta noche! ¡Bien! ¡Hoy con el sabor de Colombia! Llegó el famoso Rubén Para mi gente de Colonia Estado de México ¡Esta noche! ¡Venga con el sabor del acordeón y cruce! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Pancho! ¿Cómo dicen? ¡Umbia! ¡Ese famoso chaquetín! ¡Un saludo! ¡Y la banda de casinos! ¡Ese famoso becos hoy! ¡Qué sabor a cum inicia para ti! ¡Vaya con sabor para discos 20 y te pito! ¡Esta noche! ¡Inicia! 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 ¡Venga con sabor! ¡Nos vemos en San Pablo a la salva! ¡Para Gónel Roger! ¡Para Sausa! ¡Para Vegetto de Charco! ¡Wachazo de crozos! ¡Qué bonito baile de dos! ¡Qué bonito baile de dos! ¡Y sonido Latin Brothers! ¡Y sonido Latin Brothers! ¡Bruzo! 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 Ha de ser dificilísimo bailar así, mejor párate güey, va a ser más fácil. Pancho, ¿cómo dice? Ese oye güey, el chiqui, la zapanota de la real, guachazo de corazón. Pancho, ¡cumbia con sabor a Colombia! ¡Ah, está chido! ¡Sabrosa el acordeón, eh! Ese es bonito, chachos, la gente de González Ortega 76. ¡Me regaña mi mamá! ¿Cómo dice? ¡Sabor! Tenemos a Cantina aquí enfrente, en frente de la cabina. Ahí están metiendo las chuelas frías, frías. ¡Ya se va mi cumbia! ¡Ya se va mi cumbia! ¿Cómo dice? ¡Agoniza mi cumbia, señores, esta noche! ¡Una cumbia que esté cañón del cielo! ¡Esta noche con sonido, guachazo, señores! ¡Oye, que se acaba! ¡Para mi gente club, Santa Bárbara! ¡Barquitos Sanajer Bruto, soy! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Bancho! 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 ¡Bancho!